¡Buenas, buenas, buenas noches! ¿Cómo están? ¡Solo Show! ¡Solo Show! ¡Solo Show! ¡Solo Show! ¡Solo Show! ¡En la casa! ¡Solo Show! ¡Solo Show! ¡Nos encanta saludarlos! ¡Gracias, Ayaz! ¡Público, público, arriba! ¡A las miles de personas que están aquí disfrutando de Solo Show, Solo Show! Y hagamos un show esta noche. Vinimos con toda, como siempre, para compartir con ustedes alegría, muchos invitados, sorpresas, mejor dicho, para que se relajen en las casas. Así que pónganse cómodos en el sofá, en la cama, donde estén, porque comenzó hoy este Solo Show. Hagamos un show, y a mí me encanta decir que hoy es Juernes, porque como decía Pau, es el momento rico de estar en la casa, de descontrolarse, de morirse de la risa, de aprender a trobar con nosotros, ya Pau es trovadora especialista, la voy a contratar de jurado para el próximo festival, se me está pegando un poquito, se me está pegando algo de su talento, aquí todo se vale, porque aquí hay que hacer un show, y esto es Hagamos un Show. Y nos encanta de verdad que desde hoy comienza el fin de semana, Juernes, Juernes, para que estemos ahí disfrutando con todos ustedes, así que los invitamos a que nos reporten en sintonía a través de arroba telemedellín, numeral Hagamos un Show, a través de las redes sociales, David Gómez, Sigopao, si nos etiquetan los reposteamos, si tienen aquí algunos invitados que son súper top, súper talentosos, y también sus seguidores, esos personajes, pues nos encanta que estén ahí súper pendientes, porque eso es, acercarnos a todos ustedes. También tenemos un numeral, que es Hagamos un Show, y pendientes ahí, porque como tenemos también ya un tema, que es Echemos una historia, o Echémonos un cuento, usted es buena por las historias, para los cuentos populares, para los mitos. Ay, amigo, le enredo lo que sea, le culebrera.com me dice. No me queda ninguna duda. La verdad es que como es de bueno tener a alguien bien conversador ahí al lado, que uno tenga como historia toda la noche, dele, o toda la mañana, dele, dele, y se queda conversando, y compartiendo las opiniones, me parece súper interesante. ¿Usted ha echado historias? ¿Le gusta hacer historias? ¿Qué tipo de historias? ¿O le han echado el cuento, como dicen por ahí también? ¿Le han calentado el oído y le han echado el cuento? Pues compártanlo a través de arroba telemedicine, nos etiquetan, si quieren ponen videitos, y esto comenzó, así que bienvenidos, pónganse cómodos, y nosotros también lo haremos aquí. Venga, yo le echo una trova. Hombre mío, yo quiero que usted empiece con el talento. Écheme una, écheme una, David. Vamos a hacer aquí un verso, de una forma notoria, para que entre todos hoy, aquí echemos una historia. Es que una trova iba a decir, ay, madre, va a aprender, va a aprender. Bueno, y entonces, ¿qué más, David? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Esta noche está maravillosa, el cielo, la luna. Bueno, empecemos con invitados de una vez. Yo estoy feliz, precisamente, porque esos invitados nos llenan de luz este set, y tenemos unos invitados que son furor en redes. Son muy, muy activos en redes sociales, viven de las redes sociales, están ahí para acompañarlos, es decir, que seguramente, si usted también consume estos medios, los deben conocer. Entonces, empecemos, señoras y señores, con nuestro primer invitado de hoy. Él es Cristian, si decimos Cristian, nadie sabe quién es, pero si yo digo, ¡Popeya arrepentido! ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Muy feliz, muy feliz de estar aquí. Y nuestro segundo invitado, que viene por partida doble, señoras y señores. Este viene a arrasar, a compartirnos todo su talento, a disfrutar de este escenario, a disfrutar de esta noche, a disfrutar de este programa, a probar de pronto un poquito... ¡Ay, creas que no! ¡Era Juan Carlos Guerra, titiritero! ¡Juan titiritero! ¡Ay, hola! ¡Y Don Acacio también! ¡Viene acompañado! ¡Venga, venga! ¡Ay, Don Acacio! ¡Venga, yo los ayudo, Don Acacio! ¡Un besito! ¡Un besito sin verlo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que no vaya, no vaya a regañar! ¡Cómo está, es sexy hoy, Don Acacio! ¡Gracias, usted está muy bien! ¡Mirales, aparte de todos los traditos! ¡Carne de vacunación! ¡Ya está vacunado Don Acacio! ¡Sí, tres dosis! ¿Tres dosis de cuál? ¡De la AstraZeneca! ¡Don Acacio! ¡Gracias por acompañarnos y Juan! ¡No, muchas gracias a ustedes por la invitación! ¡Muy amables! ¡Todo en orden! ¡Ustedes sí saben echar historias! ¡Porque los hemos visto muy activos en redes sociales! ¡Cada uno con su estilo! ¡Cada uno con sus temáticas! ¡Eche, no es una historia, pues, Popeye! ¡Una historia de qué amiga! ¡De lo que quieras! ¡Esto es libertad profunda! ¡No, es que yo tengo muchas historias, pero me duele mucho contarlas, porque son cosas que marcaron mucho la historia, pero cosas malas. No que yo ya solo hago cosas buenas, ¿sí me entiendo? A ver, ¿y qué ha hecho buena últimamente? No, me la paso haciendo cosas buenas. ¿Por ejemplo? Me la paso ayudando en las calles. ¿Sí? Me la paso ayudando en las calles a gente que lo necesita, ¿sí me entiende? ¡Ay, qué bonito! Gente que realmente lo necesita. Por ahí lo vemos con los venderos ambulantes también, porque cuando uno hace buenas causas, es importante para la energía, yo que soy toda energía, amor. Y la vida te sonríe también. ¡Ay, sí! Yo sonrío, ¿verdad? Yo te sonrío la vida también. Don Acacio, ¿usted qué historia nos va a echar hoy? ¡Ay, bueno, aprovecho ahora que va a entrar diciembre! ¿Sí? ¿Qué pasa en diciembre para ustedes? Ahora con eso de los mitos y las leyendas. ¡Ay, claro! ¿Cómo te parece que la llorona loca se enfermó? ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí se enfermó, se enfermó. Se enfermó de la garganta. No puede ser, entonces ya no puede llorar. No, ya no puede gritar, ¿dónde estarán mis hijos? ¿Dónde estarán mis hijos? Así, toda afónica. Y entonces se fue donde la hermana y le dijo que le ayudara. ¿Sí? ¿Dónde quién? Donde la hermana. ¿Dónde la hermana? Sí, donde la hermana. Fue donde la hermana y le dijo, oíste, ¿podría salir esta noche? Todavía no puedo gritar, estoy muy enfermo. Mira, ¿dónde estarán mis hijos? ¿Podría salir? Y la hermana le dijo que sí. ¡Ay, no puedo creerlo! Sí, fue esta octavola, créelo, así fue. Entonces la hermana salió esa noche y se le escuchaba el telegón lamentero que decía, ¿dónde estarán mis sobrinos? ¿Dónde estarán mis sobrinos? Ay, no, no, usted ni se quedaría echando el cuento toda la noche. Juan Carlos, ¿cómo es ese proceso para construir esas historias de don Acacio? Cómo se escriben, cómo piensas y craneas esas rutinas y el papel del personaje. Esa es una historia que también hay que echar. Sí, es una, digamos, una preparación de diario, del diario vivir, o sea, lo que se puede escuchar por ahí, en los encuentros con amigos, en el barrio, con la familia, en tu diario vivir. Y al igual también hay referentes que nos sirven para desarrollar este trabajo de la comedia, en el caso de la ventriloquía con Acacio, y pues hay muchos comediantes en el país, en la ciudad afuera del país, que nos enseñan bastante. Es una combinación, digamos, de ese mirar, tanto los referentes como la vida cotidiana, que es bastante, digamos, llena de posibilidades para desarrollar el mundo. Ay, de hermoso, de arte, de creatividad, nos enamora todo eso, don Acacio. Les voy a contar, lo has bachado una historia, pues aquí un cuento. Pero antes de comenzar dijimos, como, ay, ¿dónde? ¿Quién es el otro invitado? Y dijo, por aquí mi compañera Jessica, es que el ventríloquo, el ventrículo, el ventrículo. El ventrículo derecho es el siguiente invitado. Para quienes de pronto no saben cómo se llama ese tipo de personajes, que son encantadorcísimos, se llama ventríloquo, ¿cierto? Ventríloquo, ventríloquo, ventríloquo. Topelli, contanos de vos, ¿qué hay? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido hoy? Excelente, excelente. ¿Qué almorzaste, hombre? Bandejita paisa. Sí, completa. Completa. Yo soy caleño. Ajá. Yo soy caleño 100%. Mirá, ve, entonces, enséguenos algunas palabras. ¿Sacoche de gallina, ve? ¿Cómo lo vas con las... No, el problema es que yo soy caleño, pero no hablo casi caleño, porque mi familia es paisa, me críe en medio de paisas y todo el tiempo en el Quindío. Solo nací allá. Solo naciste allá, pero normalmente has estado aquí paisa, paisa. Paisa, paisa. ¿Cómo terminaste con este personaje? Pues, ¿cómo llegaste a él? Siempre me ha gustado demasiado la actuación y la imitación. Decidí una vez viéndome la serie de JJ, Sobreviviendo a Escobar se llama. Sí. Me la empecé a ver, lo empecé a imitar y los que me escuchaban, no, que igualito, que igualito. Decidí una vez arrancar con el personaje hace seis meses nomás. Hace seis meses me vine para Medellín y acá se pegó durísimo, gracias a Dios, en las redes sociales. Ay, buenísimo, para que estén ahí pendientes, además que el humor siempre nos hace conectarnos y desconectarnos de la realidad. Por ejemplo, mi compañero Trova Parejo, ¿le dedicamos una guisla o qué? Cristian, el caleño paisa, que se encuentra decidido, con su sonrisa radiante, el Popeye arrepentido. ¡Arrepentido! ¡Famán! Bueno, ahora el turno es de ustedes, por favor, señor, una trova. Ay, buen marido. Mira, a ver, ojalá se haga el acento. Una trova. Ay, se me fue, se me fue para el costeño. Yo estoy aquí muy contento y estoy arrepentido, no por estar hoy aquí, sino por este bendito brío. ¡Echémonos tú, es un cuento! Y he hecho el que usted desprejiera. Yo me lo he hecho con gusto, porque he contado la cualquiera. ¡Ay, ay, ay, don Acacio! Don Acacio es muy coqueto. Yo ya lo tengo pillado. Que ahí le pregunto a Pau cuántos cuentos le han echado. Ay, a mí me han echado cuentos, yo también he hecho parejos, porque me parece bacanísimo eso. Pero me parece muy interesante, además, que los dos tienen como la forma de interactuar con sus seguidores o con sus amigos virtuales, también, como podríamos llamarlos, de diferentes maneras. Ustedes echan cuentos ahí a través también de la cámara, todo el tiempo o en un escenario. Todo el tiempo. ¿Vamos a echar un cuento, entonces, colectivo? ¿Les parece? Claro que sí. ¿Un cuento en un colectivo? ¿En un carro colectivo? Espérese, don Acacio, espérese. Es que la verdad ya no escucha bien. Ya no escucha, don Acacio. Don Acacio, póngame cuidado. Vamos a ver una imagen y desde ahí vamos a empezar a construir entre todos el cuento. Ah, bueno, ahora sí lo entiendo. Vamos a intentarlo. Pero la idea es que uno comienza el cuento y el otro lo continúa, es decir, un proceso creativo ahí entre todos, a ver qué nos resulta. Vamos a ver qué sale. ¿Qué están haciendo esos mapaches que vemos en la pantalla? Están hechismoceando ahí. A ver, entonces, oíste, querida, mira por allá, Popeyo y don Acacio y Juan Carlos, cómo están pasando de bueno en el programa. A ver, yo, mira, yo. Mira. Se le está yendo a los travestis, mira ese programa, hacemos un show, está como bueno. No toca darle, don Acacio, vea, es que están hechismoceando. En todo barrio no falta. Y la del centro dice, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Quién será? ¿Quién? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Que de verdad, David, David. La que está atrás, yo no salgo, hijo de madre, mira vos para que lo vayan a decir que yo sea la que yo no salgo. ¿Qué verán las que están viéndolo? Ay, güey madre. Ahí dice, ese es el envidioso. No, para mí, ese es el envidioso, que no puede ver que a alguien le vaya bien, vea. Está diciendo, está diciendo, ¡ay! Nuevo eunuco, nuevo eunuco. Y ahí está mirando a los mapaches y les está gritando para que puedan ir a comer algo. ¿A comer algo? Sí. Vea, ay, ay, vea, ese es el que es chismoso, pero le da pena admitirlo, vea. Don Acacio. Se está diciendo así. Hola. Yo creo que está... Qué dolor, qué dolor. Yo creo que está abrazando árboles, porque ahorita está muy de modo también eso de contacto con la naturaleza, de abrazarlos, de sentirlos, de tener todo el amor hacia ellos. Él jura que está bien escondido ahí. No lo está viendo nadie, él jura. Él piensa que está delgado. Él piensa que está delgado. Está delgado, sí. Pero le digo, le da pena admitir que es chismoso. Ay, no, pero mírala, por favor. Él se está diciendo, no me he vacunado, no me he vacunado, tapabocas. Tiene tapabocas, mía. Él está diciendo, le doy una vivarrilla y costosa y por eso tengo esta pinta, esta súper máscara. No, está camuflada. No quiere que le dé COVID. Ay, hermoso. Qué lindo. Y además es en parte de un concurso internacional que nosotros queremos resaltar porque muestra la naturaleza y nos parece muy, muy bacano para acercarnos también a todo eso que tiene que ver con nuestras raíces. Estas fueron las ganadoras para mostrarles aquí en el programa. De ese concurso internacional. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Cuál les gustó más? ¿El mapache, el oso, el...? ¿Cuál fue la otra? ¿La paloma? El oso, la paloma con tapabocas, los mapaches chismosos. A mí me gusta el osito, el osito. A mí la paloma. La paloma, sí. Muy bien, paremos ahí este show porque nos vamos por una pausa y ahorita continuamos aquí en Hagamos un Show. ¡Sala, Chau, Chau! ¡Hagamos, Chau, Chau! ¡Sala, Chau! Estás viendo Hagamos un Show. Y aquí tenemos al ganador de esta competencia de gritos. ¿Quién grita más? ¿Quién grita como una loca? ¿Quién grita terroríficamente? ¿Quién grita de emoción? Vamos a gritarle la vida. Me encanta porque cuando uno grita siempre está como demostrando la energía, el ánimo que tiene, pero también desahogándose un montón, ¿no les parece muchachos? Cuando uno grita en un concierto o cuando grita de susto, yo grito como casi todo el tiempo de felicidad también, pero me parece bacanísimo y también gritan mucho contando historias, echando historias. Echar una historia, y hay muchas historias donde naturalmente hay gritos, la llorona, los mitos, las historias populares, historias de terror, un grito es de catarsis, de emoción, pero en esas historias muchas veces los gritos son de terror, y tenemos un reto, a ver si ponemos a nuestro público a gritar y a nuestros invitados también. El solo show, el solo show, solo show, tienen que tener retos, pues, como para exponernos y para mirar qué habilidades tenemos. Aquí tenemos a nuestro superventrilo, Ocuo, y a don Acacio, que está de visita, pero resulta que Popeye, arrepentido, no ha tenido la experiencia. Nosotros como regalamos experiencia, regalamos alegría, regalamos vida, queremos con mucho cariño, Popeye, que aprendas también a manejar a nuestros personajes. ¿Cómo lo bautizamos en primer lugar? Don Acacio. Venga, don Acacio, venga, yo encargo a don Acacio aquí en mis piecitos. Venga, don Acacio, yo lo consiento. Ay, sí, qué más querido, ¿cómo vas? Ay, estás súper sexy hoy. Ay, es que mira, estás traído a los zapatos, don Acacio. Ay, a mí. Ay, don Acacio. Dime, dime, a ver, cuenta. Creo que me acabo de enamorar profundamente. Yo de ti, mira, me dejaste piezo, piezo. Ay, bueno, entonces yo creo que estamos aquí como hablando muchas cosas, porque haciendo show, ¿ustedes qué es lo que van a hacer ahí, muchachos? Cuéntenme, cuéntenme. Ay, don Acacio. Ay, don Acacio. Bueno, entonces, empezamos. Vamos a contar una historia entre los tres personajes. Ahí sí, Popeye con su títere. Ay, Popeye. Juan Carlos con su títere y Paola, entonces, con don Acacio. Pero vamos a bautizarlos, vamos a bautizarlos, porque de verdad que es muy importante que tengan un nombre, ¿cierto, Juan Carlos? Bueno, me parece bien. Es indispensable. Sí, sí, claro, porque ellos, mira, los títeres son, no solamente es un muñeco, el títere es la unión de muñeco, objeto y ser humano. Bueno, se juntan, dan movimiento, cuentan historias, eso ya lo vuelve un personaje. Y como todo personaje, un nombre es necesario. Bueno, entonces, mucho gusto. Yo me llamo don Acacio. ¿Cómo te llamas vos? Cris. Hola, Cris, mucho gusto. ¿Qué hay de ti? No, aquí contento. Aquí súper creativo, ¿cierto? Está siendo súper creativo. Sí. Popeye, ahora sí estás arrepentido, ¿cierto? Te dieron ese muñeco y arrepentido, arrepentido de haber venido. No, sino que es que él es muy tímido, vea, no quiere decir nada, es todo tímido ahí. Yo sí les cuento, muchachos, que cuando venía para acá estaba súper, súper preocupado. Ay, ¿en serio, don Acacio, qué te pasó? Es que me daba mucho miedo hablarle con las cámaras. Entonces yo le dije a Juan Carlos, ahí, no, Juan Carlos, póngame bien lindo, bien lindo. Ay, ¿en serio? Y por eso le puso a estrenar. Ay, sí, me puso a estrenar. Porque estaba muy espectacular. Ay, sí. Con esa voz, Paola, es como si don Acacio hubiera caído al cable donde cayó el mito. ¡No me lo he visto en cuantos años! Y te agudizó la voz. ¿Cuántos años lo envejecía, don Acacio? Lo pusiste más joven. Ah, es que yo pongo joven a cualquiera, mi amor. ¿Sí, don Acacio? Yo mirando a Paola, agárrelo más despacio, que le voy a arrancar la mano, use ahí a don Acacio. Ay, qué muchachos, pa' joder, déjela que me cojan, déjela, ¿tiene envidia o qué? Bueno, Cristian. Es un personaje un percaleño. O sea, se llama Cristian y Cristian. Ah, ah. Cris. Cris y Cristian. Dígale el nombre correcto, no cometa ese desliz, que Popeye lo maneja, pero él se llama Cris. Eso. Oíste, Cris, y entonces, ¿a qué te dedicas en la vida? Ay, yo voy a escaleño, oís. Eres escaleño. Yo en el Santabro, allá en Cali, afuera al estadio. Eres escaleño, enséñame a hablar escaleño, por favor. Vos tenés que todo meterle la J, como no, no cómo te sentís, sino cómo te sentís, B. Cómo te sentís. Cómo te sentís, B. B. Mira, B. Cómo te sentís. Oíste, B. Entonces, así, cómo te sentís, B. Eso, todo es con B. Ajá. Cómo te sentís, B. Yo estoy muy bien, B. Aquí en el programa B, estamos disfrutando B, haciendo el show B. Oíste, B. Oíste, B. Todo con B. ¿Y cómo es que le llamo a la otra muchacha? Anáfora. Anáfora, mucho gusto. Qué linda estás, me encanta tu vestido. El gusto es mío, preciosa. Anáfora. ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor? Cuando sea grande. Yo quisiera ser la diva de este país. Mira, con solo pensarlo, me ericé. ¿Y te sonrojaste también o estás bronceadita? ¿Qué pasó? Se nota mucho. Se nota mucho, pero se te ve muy bien. Ay, qué vergüenza. Te ves sonrojada, súper femenina. Si es que al ver a ese galán allá cantando, tan hermoso. Ay, entonces regálele a Anáfora, por favor. Una trovita. Te ves súper sonrojada, pero no es una ofensa. Tiene esa cara rosada y esas preciosas trenzas. Y esta es para Cristian. O sea, para su merced, esto es Telemedellín. Qué bueno que aquí te ves. Te ves. Ay, te ve. Te ve. Aquí me ves. Pero mira. Ya ves. Bravo. Bravo, papá, eso. Bravo, papá. Bravo, papá. Se me emborracho, se me emborracho. Mi viejito aquí lindo. Ay, eso está muy coqueto. Me encanta. ¿Qué tal este hombre? ¿Qué tal este hombre? Me encanta porque se deja llevar. Ay, creo que se emborrachó. Vamos a la dormir un ratico. Así sí quisieras un hombre que se deje llevar para todos lados. Popa, ya contanos sobre ese proyecto tan bonito que tienes de ayudar a la gente que mencionábamos ahorita al inicio del programa. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A quiénes vas a ayudar? Bueno, yo como influencer tenía un proyecto muy lindo de ayudar a vendedores ambulantes en las calles. Estaba ayudando a vendedores ambulantes en las calles y simplemente preguntaba cuánto se hacían en el día y les daba un poquito más de lo que se hacían. A ellos les sirve mucho eso. Ahora se vienen proyectos con la alcaldía de Medellín, con el alcalde Daniel, en el cual se llama Parceros. Vamos a empezar a ayudar a jóvenes que tal vez han intentado o se han dejado llevar de amigos para entrar al mundo de las drogas, al mundo de la venta de drogas, del consumo. Entonces, lo que busca Parceros es ayudar a todos esos jóvenes a salir de las calles, a salir de eso, que eso no es una buena vida. Vos sos muy joven, Cristian. ¿Cómo llegas a lograr esos temas sociales, esa conciencia, esa importancia de transformar vidas mediante el arte? Y también, ¿cómo llegaste a ser influencer? Se pregunta uno cómo se vuelve influencer y le sigue un cerro de gente en las redes sociales. ¿Cómo le vuelve un famoso? Eso, eso. Que pone un montón de videos y todo el mundo lo siente. No es fácil. Ay, ya, don Aurelio, ¿cómo se llama? Ya le cambió. Don Eustacio. Don Acasio. Don Acasio. Don Acasio. Vieron lo de la memoria que nos dijimos ahorita. Es que este hombre me tiene enamorado. Además, que me está tocando aquí la carita. ¿Cómo es que llegaste a hacer eso? Como usted lo dice, pues yo soy obviamente muy... Yo tengo 23 años. Hago redes hace dos años. Ok. Arrancar no es fácil. Arrancar al principio es gozar de burlas como un berraco porque la gente no se ríe de lo que haces, sino de ti al principio. Bueno, en Cali nunca logré el tema social. Hacía mucha labor social antes de hacer videos. Pero ahorita tengo la oportunidad de mostrarlo. Y cada que lo he mostrado se ha hecho virar las ayudas que yo he hecho. Por eso la alcaldía decidió trabajar conmigo. El tema social no es fácil porque mucha gente lo hace solo por fama, por decirlo así. Yo lo hacía mucho antes de hacer videos. Por filantropía, vea, otra palabra. Filantropía. Lo mismo que ve en trílogo, con filantropía. La idea es apoyar a las personas que nos masca del corazón. Eso es porque me mira a mí de un eustaquio. Apoyarlo desde el corazón y tener la posibilidad también. Que quedó neustaquio. Si tú hagas, 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 hagas. Usted lleva nombres. Ya lleva tres nombres. Ojalá tenga los apellidos. Y yo nadie se dio cuenta, ¿cierto? Don Aurelio, ¿cierto? Que nadie se dio cuenta. Contanos sobre ese proyecto tan bonito, Juan, de enamorarnos. ¿Por qué esto es enamorarnos a través del arte y a través de diferentes personajes? ¿Por qué uno se sumerge? O sea, de verdad, yo ya estoy viendo esos ojitos lindos. Y están muy bien elaborados con cada uno de los rasgos muy bien plasmados. Sí, hace ya 30 años aproximadamente venimos intentando enamorar a las personas sin distingo de edad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, a través de este bello arte que es el Teatro de Títeres. Te cuento que don Eustacio... Don Eustacio 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 y Aurelio. Don Aurelio. Don Aurelio. Don Aurelio pertenece junto conmigo a una entidad que se llama Carantoña. Carantoña es un teatro de títeres como entidad profesional, como entidad artística, pero también es un teatro que está abierto, abre sus puertas al público. Ya hace más de 19 años para que las personas vayan y aprendan y se diviertan y la pasen bien en un espacio muy lindo en esto que es el Teatro de Títeres. Y hace un año después de esta pandemia llegó este personaje y esta nueva forma artística de expresión a la entidad que es la ventiloquía y la comedia. Ay, me parece hermoso. Allí tenemos una programación hablando de humor todos los viernes en la noche, puedo mencionarlo, ¿cierto? Ocho de la noche, Mojigangas del Humor y lo alternamos con algo que llamamos ese grupito de atrás que es Stand Up Comedy. Entonces están invitados para que vayan, nos visiten y de esa manera, como tú dices, podamos enamorarnos conjuntamente. Enamorarnos porque nos enamoramos y ustedes se enamoran también del trabajo cada vez más. Muchas gracias, don Acacio. Yo estaba molestando ahorita, qué pena que le cambien ahora el nombre. Estás muy hermoso, gracias a ustedes también, Juan Carlos, Popeye, por acompañarnos a pasar un rato agradable aquí con nuestros televidentes. Esto es también compartir un poco la magia que hace cada uno de ustedes y el estilo de vida. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias para que nos conozcan todas las personas de Medellín y ojalá este programa sea, como pretendemos, una diversión permanente. O sea, un solo show, un solo show, un solo show, un solo show. Esto fue Hagamos un Show con Talento de la Tierra, con Popeye, Don Acacio, Cristian y Juan Carlos Guerra. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!